Ahorre, pasaje, tiempo y dinero. Multiservicio ZM es Seita Mix Ica. Les ofrece a su distinguida clientela servicios y trabajos de imprenta como tarjetas personales, volantes, programas, trípticos, dípticos, afiches, rifas, recibos, llaveros de estafador, letreros, gigantografías, viniles, aluarios personalizados, almanaques y otros. A full color. Y también, tarjetas virtuales para las redes sociales, sellos de madera y automáticos de las marcas Trodak, Shini y otros. Atendemos pedidos y envíos a provincias con la garantía y calidad que usted se merece. Seita Mix Impresiones. Para diseños y contratos de imprenta al WhatsApp 989-528-098-ICA. Todo trabajo es contra entrega y lo llevamos a su casa. También le ofrecemos servicio de alquiler de equipo de sonido, luce, filmación de calidad para todo tipo de evento social o familiar. Como 15 años, 18 años, bautizos, infantiles, matrimonios, promociones y otros. Edición de videos y ahora, spot publicitarios de Perifoneo. Para realzar tus festividades y negocios. Y de esa manera, incrementar tus ventas. Para contratos de filmación y sonido, llámenos al celular de Julio SEA. 989-528-098. Y estaremos en la puerta de tu casa. Y en el Facebook, síguenos como Multiservicio ZM. ICA. Aceptamos todo tipo de pago. YAPE, BSP y otros. Seguita Mix a su servicio.